Este es un 2011 Toyota RAV4. Este crossover tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen radio del satélite XM, un diferencial de derrape limitado, ruedas de aleación de 18 pulgadas y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, bolsas de aire laterales, cinturones de sugeridad de tres puntos en todas las plazas, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 31,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.